hola buenas tardes estamos aquí en el festival mixteco hoy queremos entrevistar aquí a los muchachos están aquí a ver venga para acá no se vaya hoy estamos aquí con los diablos de oaxaca va un baile tradicional cuéntenos más o menos de dónde se vienen originarios este baile platíquenos un poquito a ver de dónde es este cotorreo a ver platíquenos de dónde es este baile tradicional estos bailes tradicionales o rigo aquí tenemos uno que más tiene más conocimiento que nosotros queremos saber más o menos tenemos la radio queremos a informar a la gente acerca de este baile tradicional que tienen ustedes a ver platíquenos más o menos este los orígenes de dónde viene que trata de expresar este baile a ver platíquenos la danza de los diablos originaria de santiago es la huaca bueno de la región mixteca es originaria de la región mixteca y se deriva de la danza de los chareos que es una danza de los cristianos y moros se conoce también como la danza de los cristianos y moros de ahí viene la danza de los diablos ok en una de las batallas que hay de los moros y los cristianos hay un moro cuando lo matan a él dice que prefiere que se lo lleven los diablos en vez de convertirse en cristianismo es de ahí donde nace la danza de los diablos los moros son los que no creen en Dios y los cristianos son los que creen en Dios ahí se deriva la danza de los diablos que nosotros pertenecemos a esta danza y pertenece a la región mixteca de Guadalajara y la vestimenta, el atuendo, a qué se refiere? el atuendo es la máscara que es tallada madera tiene cuernos de chivo similizando al diablo traje elegante, lo que es el saco para engañar a la gente el diablo es elegante, nadie lo conoce, nadie lo ha visto aquí en la parte de abajo se llaman chibarras esta está hecha de piel de chivo son unas chibarras chibarras, saco y la máscara que es tallada madera o es tallada madera si es tallada madera, es madera es tallada madera por artesanos guagateños y también de la región mixteca ok y para qué es el chicote? igual se truena para... no me lo puedes... ahorita traigo la máscara es muy difícil truenerlo vamos a ver como lo traen a ver... wow, ya vieron como es que traen esto? trae algo en la punta? que... eso es lo que hace que se haga el efecto? el isle, lo podemos poner como isle, rafia es lo que hace que truene el efecto que truena la fuerza con la que la... oye, como si fuera un puente así, eh? la fuerza que uno jala y la presión... yo había pensado que tenía pólvora o algo ahí no, no, no... te lo juro la misma fuerza que uno... suena así? si, hace que truene vea nomás, estamos reconociendo un poquito más de lo que es esto aquí están los este... bailablos de santiago, eslabas y abajaco aquí están presentes aquí este... acompañándonos en este festival mixteco aquí en a... Staten Island aquí está la radio informándoles un poquito acerca de cómo es este movimiento de... de... las tradiciones de nosotros más adelantito vamos a estar este... platicando con la otra gente de los otros bailablos de antemano te agradezco mucho no, gracias a ustedes por la invitación también que nos hayas este... ha hecho... eh... culturalmente nos hayas enseñado un poquito más igual a todos los que están aquí muchas gracias aquí está el atuendo son los diablos de Oaxaca de donde mero son? eh... Santiago, Juzlahuaca, Oaxaca ahí está Santiago, Juzlahuaca, Oaxaca más dicho más... la región mixteca ahí está, ahí está dicho bueno, nos vemos aquí estamos contigo, la radio ah, también ahí está la gente de Michoacán ahí también dice, ahí están ahorita vamos a... a enfocar a toda la gente que está por acá aquí estamos señores gente bonita nos vemos más de ratito regresamos